primero de junio o antes, no quiere decir que no debamos de seguir ciertos protocolos de control, que yo creo que es lo que va a pasar. Así va a ser. ¿Se ve factible, presidente, el poder ya comenzar a reactivar la economía en Tensitlán a partir del primero de junio? Seguro que sí, seguro que sí. Y algunos negocios ya antes. O sea, vamos a ir gradual. Hay negocios que ya se autorizaron. Y bueno, cualquiera persona que tenga una duda, estamos en el Palacio Municipal y les vamos a ir aclarando. Para los comerciantes establecidos, les comento, todos los que nos escuchan, que el día martes vamos a tener una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio, con los amigos de los restaurantes, de turismo. Y también estamos el mismo martes, a diferente hora, teniendo una junta con todos los mercados para ver qué vamos a hacer ya, porque ya tenemos que reiniciar y ver cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a trabajar, cuáles son las fechas y cuáles son los protocolos que vamos a seguir. En el caso del transporte, bueno, el transporte ha estado activo y yo creo que va a ir gradualmente subiendo su nivel de movimiento y lo único que les pedimos es el control sanitario, los protocolos para que esto funcione. Yo creo que los controles a los accesos de la ciudad seguirán unas dos semanas más y después, bueno, pues yo creo que ya la ciudad tendrá que ir a la normalidad. Correcto. Me regreso nuevamente a los comerciantes. Y es un punto importante porque en redes sociales se está convocando para que el día de mañana se realizara una marcha a las 10 porque precisamente querían soluciones. Entonces las soluciones que ya se están tomando cartas en el asunto y que paulatinamente, escalonadamente, a partir de la siguiente semana, comenzarán a abrir los negocios y el primero de junio se espera aquí ya todos, ¿no? Así es. Marchas están prohibidas, no se pueden autorizar. Exacto. No la permitiríamos, no puede haber reuniones masivas. Las cámaras y los grupos que se han acercado con nosotros los hemos atendido y los entendemos, los hemos escuchado y nada más creo que estamos ya muy cerca de poder brincarla. Repito, entre paréntesis, el hecho de que la actividad económica se reinicie, soy muy insistente, Héctor, discúlpame, no quiere decir que se acaben los protocolos de control sanitario. La gente tendrá que seguir usando tapabocas, guantes y manejan efectivo dinero en sus negocios. En los negocios donde ellos van a empezar ya aperturando gradualmente, tendrán que tener medidas de limpieza extrema. Los restaurantes, el día que arranquen, tendrán, si tienen 12 mesas, tendrán que iniciar con 5 o 6 y gradualmente ir incrementando. O sea, vamos a retirar la economía, yo espero en dos semanas, en algunos negocios antes, pero siempre respetando los protocolos. Presidente, tú estás muy allegado precisamente al sector textil. ¿Ellos cuándo comenzarían a laborar precisamente? Que son los que más nos preguntan. Yo creo que las plantas, algunas ya se reactivaron y otras van a empezar a reactivar la próxima semana y otras el día primero. Correcto. Presidente, referente al programa, hoy no circula. ¿Cómo se está implementando? ¿Cómo se ha manejado y cómo ha visto la respuesta? Mira, hay molestia, la gente no le gusta, pero bueno, es una disposición que es una ley, es un decreto. Y tú sabes que cuando es un decreto que emite el gobierno y el Congreso del Estado, pues es una ley, entonces tenemos que respetar la ley. Entonces, por suerte, muy poca gente ha sido detenida. En el caso del municipio, si los detenemos, no nos interesa la multa, Héctor. Tendríamos que parar el carro y, desde luego, sancionar a la persona, pero, más que todo, es que la gente entienda que no debe de brincarse esta ley. Entonces, yo les pido que esta medida, que espero que también sea de contingencia, que dure al amor dos, tres semanas, cuatro, y después se tiene que quitar, porque sí afecta nuestra vida diaria, ¿no? Sí nos afecta a todos, a los comercios, a todos. Entonces, ¿es importante que la gente continúe acatando la indicación del programa hoy no circula? Solamente va a estar de manera provisional durante lo que pasa esta contingencia. Lo importante es que no salgan de casa y que solamente realicen actividades esenciales. Nuevamente, me regreso a los comerciantes porque me están llegando muchos mensajes, presidente. Referente al comercio ambulante, ¿también se les va a dar el permiso? Los ambulantes van a regresar hasta el día primero. Correcto. Sí. El día primero de junio. Y van a tener que tener, vuelvo a lo mismo, para los amigos comerciantes ambulantes. Por ejemplo, si alguien vendía garnacha en la calle, no puede. No puede vender alimentos expuestos al aire libre, no puede. Si alguien vendía frutas, tendrá que prepararla en su casa, llevarla en vaso, cerrada con celofán, y el señor tendrá que usar cubrebocas. Correcto. Es que venden hot dogs, que venden hamburguesas. Es igual. O sea, toda la vía pública va a tener protocolos de control sanitario. Principalmente guantes, copias, cubrebocas. Y ya nosotros les iremos dando la instrucción y va a ser graduado. Va a ser graduado. Pero esperemos que en semana y media ya inicien ellos también sus labores. Correcto. Esto va a ser, reiteramos, de manera paulatina. Lo importante es que ya hay un plan de trabajo precisamente para reactivar la economía. El martes tenemos reunión con los mercados para ver cómo se van a ir reactivando gradualmente. Pero sí, estamos conscientes. También la perla, ya tenemos un plan, ya ellos se presentaron, ya me explicaron cómo quieren. Lo vi muy bien, muy bien. Porque ellos mismos, fíjate Héctor, me dicen, si hay alguna persona que tiene 70 años y es dueña de un local en la perla, no puede atender. Porque la contingencia obliga a que personas mayores, y sobre todo enfermos con diabetes o alguna otra enfermedad, no pueden estar expuestos. Tendrán que los nietos, los hijos, atender estos locales. O sea, sí vamos a tener un control sanitario. Los de amigos de aquí, de todo lo que son los mercados del centro, pues también el martes les vamos a explicar cómo va a ser el plan. Ya hemos trabajado, ya estamos trabajando con ellos. El señor Enoch, Estimosa, ha estado muy atentos con nosotros. Y queremos tener buenos acuerdos con ellos. Los amigos de los restaurantes del centro, también creo que estamos muy entendidos con ellos y estamos atendiéndolos bien. Entonces, yo creo que en la siguiente semana vamos a empezar a ver una reactivación paulativa. Correcto, eso es muy importante a destacar, referente al comercio y también del comercio ambulante, que nos preguntan muchísimo al respecto. Por otra parte, presidente, bueno, hoy es un día importante, ¿no? Para todos los docentes, para todos los maestros que nos escuchan, también el mensaje para ellos. Así es, lamentablemente nuestros amigos maestros, pues también han acatado todas las disposiciones. Entonces, el ciclo escolar fue cortado hace tiempo. Han hecho un proceso impresionante en seguir dando planes de algunos a distancia, de manera digital. Y bueno, les mando a todos los maestros y maestras de Tichulán de toda la región un afectuoso saludo, un abrazo fuerte desde acá y desearles que el ciclo escolar que viene, empecemos con todas las ganas para que nuestra niñez y nuestra juventud siga adelante con el esfuerzo de todos estos maestros y maestras de Tichulán y la región. Les mando un saludo a la sección 23. Gracias. A los que pertenecen a la sección 23 y también a los que pertenecen a la sección 51, ¿sí? Y a CPEX también, a todos los amigos maestros que pertenecen a los diferentes sindicatos nacionales y estatales. Un cariñoso saludo. Muchas gracias. Correcto, presidente. Más preguntas del auditorio. El primero de junio, como bien comentas, se comienza a reactivar de manera paulatina. ¿Los permisos para realizar fiestas, nos preguntan 15 años, ¿bodas se van a otorgar? No, eso se van a prolongar todavía un mes más. Es muy buena la pregunta. Yo le agradezco al público que se dirija a nuestro amigo Héctor Daza, porque gracias a estos enlaces, pues yo también tengo oportunidad de explicarles. Solo son bodas, fiestas, todo el mes de junio todavía sigue sin permiso. Correcto. Ahora, si es una fiesta de 6 o 8 gente, yo creo que a partir de junio no tiene problemas. Pero una boda donde vayan 200 gente, 200 gente, calculamos que pudiera levantarse a partir del día 15 de junio o a la forma un poquito de su coche. El tianguis, ¿el tianguis también se activa? Se activa el tianguis, sí. Correcto. A partir del primero de junio. El deporte. El fútbol, las ligas que están en el fútbol, ¿esas también se van a activar? Se van a activar gradualmente con control sanitario, pero ya podrán jugar los jóvenes a partir de, yo creo que de la primera semana de junio. Sí. Otra pregunta nos hacen, ¿la feria se va a prolongar, se va a cancelar este año? La feria la tenemos todavía en el mes de julio. Al día de ahora no ha habido cambio, la queremos mantener en la misma fecha que habías dicho, pero hay probabilidad de que se mueva, pero al día de ahora pensamos que no se va a mover, que se mantiene en la misma fecha y esperemos que para esos días esté todo regularizado. Correcto. Lo que sí es un hecho es que no se cancela. Tendríamos que avisar un mes antes, ¿ok? Lo importante es que no se cancela, ¿verdad? No, hasta ahorita no se cancela, porque nos queda todo el mes de junio y 15 días de junio para tomar criterios y decisiones. Correcto, presidente. Pues algo más que decías comentar. Pues muchas gracias, creo que ya todas las dudas fueron aclaradas y yo estaré pendiente la próxima semana de hacer otro enlace contigo de las despensas. Ya lo explicamos, el gobierno del estado trajo muchas despensas, desde luego que no alcanzan, se trajeron 7.700, en este lugar somos 35.000 familias. Es natural que 27.500 familias no nos tocó, pero hay algunos casos que se quejan de que recibió gente que sí tenía coche y buena casa y que hay gente que no tenía realmente una economía resuelta y no les tocó. Nosotros nos volvemos a ratificar que el gobierno municipal, a personas que vayan a buscarnos al DIF y que nos digan que que tienen abuelitos, que tienen bebés, o sea, madres lactantes o madres con pequeños, o también niños discapacitados, nosotros se iremos entregando de manera continua. No paramos. Dos últimas preguntas rápidamente. ¿Has tenido pláticas con las autoridades eclesiásticas? Nos preguntan mucho de las misas. ¿Se van a activar a partir de junio también? Yo creo que se van a activar a partir de junio. Vuelvo a lo mismo. Vamos a hablar con nuestro obispo, vamos a hablar con todos los pastores de las autoridades eclesiásticas cristianas para que si se entiendan a abrir, les pedimos solamente el control sanitario. De este lado, diles que ve este lado. De este lado, de este lado. De este lado, de alguna iglesia les pongamos en todo el calificante. Tenemos ahorita 15 días para organizarnos. Vamos a tener reuniones con ellas también para gradualmente ir abriendo todos los cultos de las diferentes iglesias con protocolo. Con protocolo. O sea, todos tendrían que usar cubrebocas, todos tendrían que en los accesos tener los túneles alentizantes y de esta manera tener un control. Personas mayores, personas enfermos, no podrían ir al punto. Muy importante destacar. Presidenta, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que tengas muy buena tarde. Con mucho gusto. Bien, una de la tarde con 24. Gracias.